¡Hola! ¡Hola! Mirá allá tengo los mulos, mirá los otros, ahora se divirtiendo, se hacen en el campo. A ver, a ver si les gineamos los mulos. ¿Qué? ¿Los quieren? ¿Ya lanzan? ¿Ya se les sentamos? ¿Le subo el pelo? Ahí viene la cabeza. ¡Woohoo! No, no te lo digo, no, no. No, 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 no. ¿Voy a montar? Voy a montar, voy a montar. ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení a montar! ¡Vení a montar! Bueno, tenéme en la cámara, si no mami. ¿Dónde está? Ahí, un filio, un filio a mi hermano viejo. Aparinale Juan, aparinale Juan. Ahí, Juan, ahí. Ahí está, ahí está. ¡Aplausos! 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 ¡¡Aplausos! ¡Aplausos! La segunda vez que compro terreno en la rural, eh, disculpadme, mamá.